Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Nuestro planeta está plagado de lugares hermosos, sitios que reciben cientos y cientos de turistas cada año. Pero aunque podría sonar demasiado apocalíptico, la verdad es que muchos de estos sitios podrían desaparecer en un lapso de pocas décadas. No estoy hablando de cientos de años, sino de décadas. En este video hice una recopilación con 10 lugares que debes conocer antes de que desaparezcan de la faz de la tierra. Y estoy segurísimo que te encantará. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Podrías decirme de cuál de estos tres países es originario el tigre de Bengala? ¿Será de la India? ¿Quizá de Tanzania? ¿O tal vez de China? Para hacerlo interesante, escribe tu respuesta en los comentarios en este momento. Si escribes la opción correcta, entonces te habrás ganado un viaje a Japón. ¡Maldita basura! Está bien esa vez, no hay ningún viaje a Japón. Tú solo ponte cómodo y que te disfrutes compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El primer lugar de nuestra lista es el Parque Nacional Garamba, ubicado en la República Democrática del Congo. En años anteriores, el parque era visitado por cientos de personas cada año, sobre todo por los amantes de los animales. Si vas de visita, aunque no te lo recomiendo y ya te explico por qué, en el parque aún podrás ver grandes manadas de elefantes y decenas de especies y subespecies poco comunes. Y es eso lo que lo volvía tan atrayente. Podías encontrar animales que no verías en ninguna otra parte del planeta, como el famoso rinoceronte blanco del norte, por ejemplo. Pero, como te dije, no te recomiendo visitarlo, sobre todo después de lo que pasó en el año 2008, cuando un grupo de rebeldes ugandeses atacaron una estación cerca del parque. Los rebeldes asesinaron a 14 personas y secuestraron a varios niños. Desde entonces, el parque ya no recibe el mismo cuido de antes. No se sabe en qué condición se encuentran los animales, ni tampoco hay señales de que las cosas vayan a mejorar en unos años. Es una lástima que un lugar considerado Patrimonio de la Humanidad vaya a desaparecer en unas décadas por culpa de un grupo de rebeldes. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la Gran Muralla China? Apuesto que sí. La Gran Muralla China sirvió durante siglos para frenar las invasiones bárbaras de los mongoles contra el Imperio Chino. Y se convirtió en una de las obras más colosales de la humanidad. Tanto que algunos historiadores la conocen como la mayor obra de ingeniería del mundo. Por mucho tiempo hasta se creyó que la Gran Muralla China podía ser vista desde el espacio, ¿sabes? Aunque hace poco se comprobó que eso no es más que un mito, te da una idea de lo grande que es esta cosa. Según la medición más creíble, realizada en el año 2012, se descubrió que la Gran Muralla China mide 21.000 kilómetros de largo. Si se cuentan todos los tramos, por supuesto. Pero para tristeza de todos nosotros, quizá la Muralla China no permanecerá con la humanidad demasiado tiempo. Según varios informes, en los últimos años, grandes tramos han comenzado a perderse por culpa de la erosión natural del suelo, de la falta de mantenimiento y de la destrucción de los humanos. Solo en enero del año 2005, 150 metros de la Gran Muralla China fueron desmantelados para pavimentar una carretera en la región de Linshia. Así que, si todo sigue igual, quizá en unos años solo quede el recuerdo de que acá un día existió una muralla. La Amazonia es una enorme región ubicada en la parte central y septentrional de América del Sur. Dentro de esta región se encuentra el bosque tropical más extenso del mundo, la selva tropical de la Cuenca del Amazonas. Se considera que la Amazonia tiene una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados. Es muy, muy grande. Tan grande que está repartida en 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam. Al ser tan grande, se cree que más del 30% de variedad de plantas y animales viven única y exclusivamente en esa parte de nuestro planeta. Sin olvidar también que esta zona es el hogar de algunas tribus indígenas que han vivido aquí desde hace cientos, si no miles de años. Pero a pesar de ser tan grande, está desapareciendo, ¿sabes? En los últimos 40 años se ha destruido casi la mitad de la Amazonia. La culpa ha sido de la minería, la agricultura industrial desmedida y la tala ilegal de grandes porciones de terrenos. Esto ha causado la extinción de decenas de especies y daños irreparables al medio ambiente. Las Islas Galápagos están ubicadas en el Océano Pacífico, a casi mil kilómetros de la costa de Ecuador. Las Galápagos son de las islas más conocidas en todo el mundo. ¿Sabías que en el año 1979 estas islas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Esto quiere decir que es un sitio importante para la humanidad y que se hará todo lo posible para conservarlo tanto tiempo como se pueda. Lo que hace importante a las islas es la gran cantidad de especies de animales y plantas que viven únicamente en aquella parte del mundo, como el tiburón de Galápagos, la tortuga verde de Galápagos o la famosa iguana marina de Galápagos. El problema es que esta biodiversidad de especies y plantas también causa que más de 200 mil personas visiten las islas cada año. Para que te des una idea, se dice que el transporte público para turistas pasa cada 10 minutos frente al aeropuerto para llevar a las personas a sus hoteles o lugares de reserva. Una locura de gente, ¿verdad? Debido a esto, en el año 2010, las islas entraron en la lista de patrimonios de la humanidad en peligro, siendo el problema principal la presencia de humanos y agravado por el calentamiento global en las últimas décadas. Se estima que si las cosas siguen igual, muchas de estas especies podrían desaparecer para siempre, en un futuro cercano. Y sin estas especies, las islas no tendrían su razón de ser. Venecia es una de las ciudades más hermosas y visitadas de Europa. Seguro que ya has escuchado hablar de ella. Pero me crearía si te digo que para el año 2100, si no es que antes, Venecia dejará de existir o al menos se estima que estaría inundada casi en su totalidad. Estas no son ideas mías. Y aunque suene muy apocalíptico, el informe fue publicado por la Organización Cuaternario Internacional. Esa organización fue fundada en 1928 y desde aquel año se ha encargado de investigar los cambios en el medio ambiente. ¡Qué estupidez! No vas a fundar ninguna organización para cultivar calabazas en nuestro jardín venir. Esa es una idea muy estúpida. En fin, según ese informe, para antes del año 2100, el mar Mediterráneo podría subir hasta 1,4 metros, provocando la inundación total de los canales de la ciudad e inundando gran parte de ella, hasta el punto de volverla inhabitable. Los autores de la investigación tienen la certeza de que el cambio climático no solo afectará a Venecia, sino que también a otras 33 áreas de Italia. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de visitar Venecia, deberías hacerlo cuanto antes. La isla de Madagascar es conocida mundialmente como la isla del tesoro por su impresionante riqueza de flora y fauna. Según datos estimados, esta isla alberga el 5% de las especies de animales y plantas del mundo y el 80% de esas especies son endémicas, lo que quiere decir que solo podrás encontrarlas en aquella isla y en ninguna otra parte del mundo. Por desgracia, la caza furtiva, la expansión de las ciudades, la contaminación y la tala masiva de los árboles está acabando con la esencia de esta isla. Se estima que de seguir así, en unas cuantas décadas, sus bosques habrán quedado arrasados. Antes de que el ser humano metiera sus narices en la isla de Madagascar, la isla tenía cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de jungla. Ahora, no tiene ni la mitad de eso. Según análisis recientes, se dice que ya solo quedan 50 mil kilómetros cuadrados de jungla. Si la deforestación continúa a ese ritmo, sus bosques desaparecerán en unos 35 años y consigo desaparecerán decenas y decenas de especies que viven en la jungla. En la frontera de India y Bangladesh, podrás encontrar los Sundarvarns. En idioma bengalí, Sundarvarns significa hermosos bosques y con solo verlos, ya te das una idea de por qué decidieron ponerles ese nombre. En décadas pasadas, el bosque era muy visitado por turistas, sobre todo porque en este lugar podías encontrar al imponente tigre de Bengala, viviendo en su hábitat natural. Los Sundarvarns también eran el lugar de otras numerosas especies, así que ir de visita se transformaba en una experiencia única en la vida. Lastimosamente, en las últimas décadas, el bosque se ha visto amenazado por la especie más asesina de la historia, los seres humanos. Donde antes podías encontrar zonas boscosas y animales paseando en su hábitat natural, ahora podrás encontrar cerca de 200 fábricas, que por cierto, arrojan todos sus desechos a los manglares cercanos. Como te dije antes, los Sundarvarns fueron, en un tiempo, el hogar del tigre de Bengala. Se contaban por cientos y cientos, pero en la actualidad, se calcula que ya solo quedan 105 de ellos. Si las cosas marchan igual, no solo desaparecerá el tigre de Bengala para siempre, sino que también desaparecerá el bosque de los Sundarvarns en su totalidad. ¿Se puede ser más cruel con nuestro hogar? Lo dudo. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el calentamiento global? Lo más probable es que sí. En los últimos años, el calentamiento global ha sido debatido constantemente en diferentes cumbres importantes, a la que asiste gente importante y toman decisiones importantes. Patrañas. No puedes combatir el calentamiento global lanzando salchichas de pollo, el océano, ven y tú termina de bañarte así. Uno de los efectos directos del calentamiento global es el aumento del nivel del mar. Quizá para ti, por la zona en la que vives, el calentamiento global no sea la gran cosa, pero para personas que viven en islas, sí que es un verdadero problema. Una de esas islas amenazadas famosas son las Maldivas. Para que te des una idea, el panorama de las Maldivas es tan desolador que en el año 2009, el presidente de aquel país propuso ahorrar todos los años 2 millones de dólares provenientes del turismo. Todo con la idea de comprarle un nuevo hogar a los habitantes de la isla, cuando llegue el momento de irse. Parece que no hay marcha atrás. Antes de que este siglo termine, las más de 300 mil personas que viven en las Maldivas tendrán que abandonar para siempre su hogar. Ya comenzaron a ahorrar dinero para poder comprarse un nuevo sitio en donde vivir. Qué triste, ¿verdad? La gran barrera de coral es el conjunto más grande de arrecifes de coral en el mundo, con cerca de 400 tipos de coral, 1,500 variedades de peces y más de 4,000 especies de moluscos. La gran barrera también alberga otras especies en peligro de extinción, incluyendo la gran tortuga verde y el dugongo. Pero como ya debes sospechar, este lugar está desapareciendo a pasos agigantados. Primero que nada, el culpable de esta desaparición repentina es el cambio climático, del que ya comentamos más o menos en el puesto anterior. Y segundo, por la intervención humana en el ambiente, como ya te imaginas. ¿Sabías que desde el año 1985 hasta el 2012, la zona fue contaminada a tal grado que la mitad de la gran barrera australiana se extinguió? En un lapso de 30 años, el 50% de la vida marina se esfumó para no volver. Y este problema no solo ha ocurrido en la gran barrera de coral australiana, sino en todos o casi todos los arrecifes en el océano. Así que si hay un arrecife cerca de donde vives, te recomiendo que lo visites. El Mar Muerto es un lago ubicado entre Israel y Jordania. Debido a su alto contenido salino, también es conocido como el Mar Salado. ¿Sabías que este mar es nueve veces más salado que cualquier océano del planeta? Esta salinidad es la causante de que no puedas ver ningún pez nadando en sus aguas, a excepción de microorganismos resistentes a la sal. Aquí no hay peces ni plantas marinas. El Mar Muerto es visitado cada año por miles de personas, ya que se cree que sus aguas son curativas. Y lo mejor de todo es que puedes flotar sin esfuerzo alguno. Dejando eso de lado, aunque suene muy irónico, el Mar Muerto podría morirse muy pronto. Esto por culpa de dos factores. Primero que nada, debes saber que el Mar Muerto se alimenta, por decirlo de alguna manera, se alimenta del río Jordán. En las últimas décadas, el caudal del río Jordán se ha reducido un 98%. Lo que quiere decir que el Mar Muerto se está quedando seco rápidamente. Aparte de esto, debido a sus propiedades, este lugar ha sido sobreexplotado industrialmente en los últimos años. Todo con el fin de extraer sus minerales. Como ya te imaginarás, esto ha causado que cada año, el nivel del agua baje a un ritmo de locura. No se sabe a ciencia cierta cuándo podría desaparecer. Pero si las cosas siguen igual, no tengas duda que su fin podría llegar en solo unas décadas. Y eso es todo por hoy. ¿Te acuerdas de la pregunta del inicio del video? Pues el tigre de Bengala es natural de la India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Birmania y el Tíbet. Así que la respuesta correcta es la opción A. ¿Lo adivinaste? Espero que sí. Antes de que te vayas, no olvides compartir el video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. Adiós. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!